Bueno, yo creo que ha llegado el momento del concierto de brindarle un serio homenaje a uno de los para mí, ojo, estoy hablando de una opinión personal, a uno de los para mí vicios más sanos que hay en el mundo entero. Y que yo pienso personalmente que si mucha más gente lo fumara, habría mucha menos guerras, mucha más armonía, mucha... de verdad, lo pienso. Además también pienso que todos iríamos mucho más despacio, por lo tanto todo sería mucho más fácil. O sea que, sí, más o menos eso. Que se nos van a enfadar y nos van a chapar garito. Bueno, chao, esto hay cosas que hay que... hay que tener así, bandearla. ¡Kanabi! ¡Eba! ¡Ay, qué está aquí que me está jodiendo! Y ahora sé si os pasa una vez que te han hecho la mola... Si tienes dolor de muela o piedras en el riñón, si no hay nada en tu nevera y no sonos despertadores, si hoy te visita la suegra, si un ataco te atrapó. Si una escopeta de feria falla menos que en tu corazón, en mi caso yo no dudo, yo lo quemo, yo lo fumo, yo lo río entre mi brazo, yo lo meto y te lo paso. ¡Kanabi! ¡Alegría! ¡Perdón! 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 Perdón! Perdón!